Muy buenos días a todos, espero que estéis todos muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Yakuza 6, Song of Life. ? 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 No, no, no. Me gusta. Me gusta. ¿Puedes decirte? Es que yo soy más joven, pero... ¿Mamá? ¿Dónde está? ¿No? Ahora mismo, vamos a ver... ¡Vamos! No entiendo nada de momento, a ver... ¿Qué te gusta? ¡Nagma, no! No, no... ¿Puedes que te despedirás? ¿Puedes que te despedirás? ¡Puedes regresar! ¡No te despedirás! ¡No te despedirás! ¡No te despedirás! ¿Puedes que te despedirás? ¡No te despedirás! ¡No te despedirás! ¡No te despedirás! Vale... Hiroshima Prefecture ¡No te despedirás! ¡¡No te despedirás! No te despedirás... ¡Hay que theстаточно har ahl sant Dani! ¡No te despedirás! ¡Puedes que te despedirás, mas así! ¡No te despedirás! Es decir que a mi kimse— pero apenas se � springe a la silla... ¡ wi careless en偿! ¡ lluz! No te despedirás! El peilrado al seré en tudiado, ¡No te despedirás muscul Whats�hh! ¡Suscríbete al canal! 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 pues sí que saben, los japoneses sí que saben. No me gusta, pero... No me gusta, pero... Es como un hermano... Es fuerte, muy lento... Es una dificultad, pero... Pero me puse un poco a poco... Yo... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Todos los fans... Y... Lo que sea... No puedo... No puedo... No puedo... Mi sueño... Me... Pero... No hay otra vez... Me encanta... Tener la vida... Tener la vida... Tener la vida... Tener la vida... No puedo... No puedo... No puedo... Me... Tener la vida... Es... Freddy... Mi lekker... Es que... Tener la vida... Es que... Siempre Banglin... Quiero proteins... No puedo apa... Pues con��... ¡Suscríbete al canal! 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 Lego tiene una canción de salón con el hijo de thinner y colores de menos en el tiempo, y luego cuando mu herdamos. Vete de verlo. Y ahora no? Habla de medicina de Kiyo Kizma, ¿está el caso? Habla de... ¿Tú qué? La policía de Kiryu-Kazuma Ah, es que es un performance de la policía de la policía de la policía de la policía de la policía. ¿Qué es lo que quiero hacer con el trabajo? Es verdad que el Kiryu es el primer de cuatro años. Pero cuando me quedas en el caso, lo que me quedas en el cuerpo es ese hombre. ¿No puede ser así, Dates? Es el presidente de Kiryu. ¿Quién es el presidente de Kiryu? ¿Qué es lo que se ha detido? ¿Pero que el presidente de Kiryu es el presidente de Kiryu? Mucha charla, chicos. Muchísima charla. A ver, ¿y cómo hago? Skip, skip todo, venga. Mucho lío de charla aquí, eh. Vamos hacia la luz. Vamos hacia la luz, que hay mucha charla aquí. Skip también. Estamos en el hospital, salimos del hospital. Nos hemos recuperado ya seis meses después. Nos viene a visitar, estamos en la cárcel. Salimos de la cárcel, compramos casa con playa. En la noche de Takata. Fantasma de Tsushima nos observa. Pero de verdad, ¿cuántas historias tiene? O sea, de verdad, ¿cuándo te dejan jugar? Capítulo 1. El precio de la libertad. Un árbol muy bonito. Un bonsai que ha crecido demasiado. Enseñando a los niños a beber alcohol. Hablarle a los niños. Y si no quiero hablarle a los niños, si quiero salir de aquí e irme. Ah, que no te dejan. A ver. Takata. Skip. Si puede entrar dentro. Tráficamente no está mal el juego, aunque sé que ha salido uno recientemente más, ¿no? El 7. A ver. De verdad, mucho lío, ¿eh? Mucho lío por aquí. A lo que quieras, pero ahora nos toca. Skip. Y ya después de haber hablado con todos, aquí quedan dos. Skip. Me he dado cuenta que este juego no está hecho para mí, ¿eh? Un click cast. Son todos, ¿tantos sobrinos tengo? ¿En serio? Vale, más para allá no se puede. Aquí fuera tengo para hablar con este. Prefiero hablar con el perro. Y ahora se manda a hablar con el del battle baby. Y ya me voy de aquí, ¿no? Y ya me voy de aquí. Dejadme ir, pesados. Skip. ¿Cuántos vivís, eh? Sí. Go to Skype for finance. Ejadme ir, eh. Y ya. A ver, aquí... Ha pasado algo y no nos dejan entrar, ¿no? aquí tampoco algo ha pasado bueno puede estar interesante el juego pero no te deja pasar, venga ya hasta aquí, hasta aquí llegamos ah bueno, es un Sony bueno, por lo menos es interesante esto pero no, hasta aquí llegó el vídeo lo siento, lo he intentado